No, pero no, no subas más, ¿no? No, por ahí, no. Bueno, se pasa mejor por aquí, pero bueno, tú verás. Aquí hay chiquita. Bueno, se tira, porque tienes razón. Que tengo razón, José, joder. Baja aquí, donde estoy yo. Lo tengo en el final. Vale, ya estamos, ¿eh? Bueno, estamos pasando aquí el tramo más expuesto que hay aquí a la entrada de la canal, porque hay que hacer una travesía en la adera, que está muy inclinado. Y bueno, ahora ya es subir por aquí, por la hierba, y tirar ya a meternos otra vez en la canal.